de Pedro Sánchez. No. Es que sales cada vez que hay un escándalo de corrupción a desviar el foco de atención. Todo el dinero que cobras, ¿tú no crees que se podría destinar para otras cosas? Sin tener pruebas. Sí, claro. No, no, no. Pero yo lo que quiero preguntar es si los 28 millones que cobras por dos temporales no se pueden destinar a los afectados de Valencia, a otras personas, al cáncer infantil, a la investigación. O sea, al final es dinero público, ¿no? Que se está mal invirtiendo. ¿Qué te parece? ¿Pero a ti qué te parece? Porque son 28 millones de pavos. ¿Tú sabes cómo funciona el Estado español? Sí. Y bastante mal, la verdad. A la vista está. Funcionó bastante mal. Ya, bueno, eso es otra cosa. Pero tú sabes que las partidas presupuestarias no pasan de una cosa a otra. Quiero decir, los presupuestos de televisión española son estancos, son cerrados. Pero no son los españoles. Lo que tú te llevas 28 millones de euros son para tu programa. Sí, claro, porque hay que hacer el programa. Trabajamos 100 personas ahí, claro. Hay que pagarlos. Me parece que te ha elegido a ti Pedro Sánchez para desviar el foco. Y no a otros comunicadores. Pero, perdón. Pero, perdón, perdón. En el caso Aldama no hablas y en el caso Caldo tampoco, ¿no? Bueno, es que yo no soy periodista. Pero, pero, pero... No, pero es que yo no sabía que... Me parece bien utilizar dinero público y de todos nuestros impuestos para atacar a un programa de una cadena privada. Sí. Tú dijiste, no podía entrevistarle por las presiones del hormiguero. Y sí lo entrevistaste. Sí, pero no lo admitiste. Pero no lo admitiste porque tú sí lo entrevistaste a él. Sí, pero que no vuelvas a lo mismo. Pero si te lo estoy diciendo... No, es que vuelvo porque has mentido. Porque tú entrevistaste a Jorge. Lo que pasa es que no lo admitiste. Es que tú estás para desviar el foco de atención de los problemas importantes. Pero, bueno, lo dicen muchísimos españoles. Pero, perdón. Es que realmente no sé... O sea, si queréis... Es que no sé... ¿Tú crees que es un programa muy político? No. ¿Entonces? Por eso precisamente está, para desviar el foco y la atención de los temas importantes. Yo hago mi programa como lo haría todos los días. Si luego coincide... Si es un programa atacando un programa que se emite en una cadena privada. Sí, bueno, pero ¿qué mata que se emite en una cadena privada? Cuando la privatiza el dinero público que cobras, tú ves legítimo atacar un programa que se emite en una cadena privada. Pero si ya te lo he dicho, que sí, que es legítimo. Pero, o sea, no vuelvas a lo mismo. Ya, pero es que te cobras de nuestros impuestos y Pablo Motos no, por ejemplo. Cobra de sus patrocinadores, de sus anunciantes. Tú no te cobras pasta del Estado. Entonces, con el dinero del Estado se va a atacar a presentadores privados. Pues éramos pocos, ¿verdad? Y parió la abuela. Ahora con el follón de Broncano, que por cierto es una cortina de humo que le viene fenomenal a este gobierno que se está ahogando a pasos agigantados. Ahogando, ¿en qué estaría yo pensando, verdad? Fallo del Preconsciente, creo que se llama a esto Broncano. Sus 28 millones, una televisión pública al servicio del gobierno, que es lo que sucede naturalmente, en todas las dictaduras que se precie. Caminito de Venezuela, vamos, que era la canción del verano. ¿Recuerdan? Del mes de agosto en este programa. Hoy les contamos que sin la más mínima duda era una buena sintonía. Aparte de Televisión Española, de Broncano, de sus 28 millones, de que naturalmente en el ente público no cuenten las noticias como son, ni de refilón o que adormezcan naturalmente a sus seguidores, o que se gasten nuestro dinero de una manera absolutamente intolerable, también vamos a hablar, aunque si les soy sincera, no sé muy bien por dónde comenzar hoy. Lo hacemos con Lobato, que ha confirmado que el gabinete de Sánchez es el que le filtró el famoso documento secreto del novio de Ayuso, así se las gasta en las dictaduras, así se combate a los adversarios políticos. Claro que también podíamos empezar hablando de caso Aldama, que lleva para adelante, como los de Alicante, al presidente del gobierno en 0,0. Ya verán, apuntan al presidente del gobierno, Aldama el hombre ahí intentando conservar el tipo para no ser protagonista de un programa de sucesos como el que tiene esta casa, la huella del crimen, en el caso naturalmente que lo quitarán de en medio. Yo les recuerdo que ya dispararon a su coche como un pequeño aviso. Bueno, pues la verdad es que para la triada de la familia de Sánchez solamente nos falta uno imputado a la mujer, imputado el hermano, y pues a un telediario imputado el presidente del gobierno. Claro que también podíamos continuar, y no sé si sería de su agrado, que comenzáramos contándoles que el gobierno de la gestión criminal, que ha llevado a la muerte a cientos de españoles por su respuesta ineficaz, y algunos empezamos a pensar que por interés de rédito político, sí, es miserable, lo sé. Pero bueno, ahora tampoco nos vamos a sorprender. Entre ustedes y yo, las cosas como son, con papel de fumar, nosotros no nos la cogemos. Bueno, las ayudas no han llegado. Un mes después siguen pidiendo auxilio desde Valencia. Dicen quienes han visitado la zona que no podemos llegar a imaginar lo que hay allí. Y allí siguen viviendo ciudadanos que han visto morir a muchos de los suyos, insisto, sabiendo que los han asesinado, que ha sido un verdadero crimen de una gestión que simplemente si hubiera sido mínimamente aceptable, si esta gestión la hubieran llevado personas, ya no voy a decir con intelecto, sino con corazón, esos valencianos hoy no estarían muertos. En fin, tenemos mucha tela que cortar y dos horas por delante. Bienvenidos a todos, ya saben, esto es el Mundo al Rojo. ¡Sinjo de puta! ¡Petro Cárcel! ¡Sinjo de puta! ¡Petro Cárcel! ¡Sinjo de puta! ¡Petro Cárcel! 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 del gobierno y podría continuar, que se me ocurre que, miren, no tendremos letra en el himno de España. Ahora, el himno de la presidencia de este Gañán por Horas tiene su himno y con una letra clarísima. Juan de Dios, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, María José. Juan de Dios Dávila, bienvenido. Muchas gracias. ¿Habíais caído en ese detalle, en la letra del himno de la presidencia del peor presidente de España? Bueno, realmente levanta emociones este presidente, levanta emociones porque es un mentiroso, porque es responsable del gobierno de la mayor corrupción en España, entre otras cosas porque tiene a ETA, a EH Bildu de socios, pero además porque ha dejado en la estacada, ya ha dejado ahogarse realmente a nuestros hermanos valencianos por no querer intervenir desde el momento uno. Evidentemente eso, pues bueno, mueve emociones que el pueblo español está transmitiendo con esos calificativos. Efectivamente, efectivamente. Y es que el presidente del gobierno ya no se puede mover mucho por nuestra piel de toro porque la indignación empieza a ser verdaderamente peligrosa. ¿Cómo estás, Rafa Pal? Pues muy contento de estar aquí, Mare José. Bienvenido. Estaba, además, quiere meterle mano inmediatamente al vídeo de entrada de la que se ha organizado en la Plaza del Sol. Yo creo que además con el encendido navideño, en fin, mucho espíritu navideño no había ahí, desde luego, entre Boroncano y Vito Quiles. Enseguida lo analizamos. Juan Carlos Bermejo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, buenas noches. ¿Me dejas decir una chorrada sobre la polémica esta del Broncano? Después de la primera que hice, las chorradas, soy yo. Y luego ya todo el mundo detrás. Sí, no, es que, vamos a ver, yo creo que aquí, en este asunto, los verdaderos culpables de esta historia han sido los personajes que se supone que iban a ser entrevistados y los que organizan la agenda de esa persona. Es decir, porque claro, si tú te presentas en un programa a que te entrevisten y resulta que tenías pactado ir primero a otro sitio y no sé qué, pues esa gente, vamos a ver, ¿dónde tiene la mano derecha, la izquierda, lo que sea? Porque claro, al final es muy molesto, ¿no? Es decir, es como tú, que eres una profesional de la televisión, si tú acuerdas que venga alguien aquí y no sé qué y luego resulta que viene y pero no quiere salir porque resulta que es que ha quedado con el de enfrente. A ver, eso suena a ser una persona irresponsable y qué más le puedo decir. Que luego se utiliza luego para hacer política en los programas y no sé qué. Bueno, otra cosa es que el dinero de la televisión pública, si se debe destinar del dinero que se destina a la televisión pública, eso es otro debate. Si tiene que haberla, ¿no? Pero claro, los programas tienen unos presupuestos y en máximas audiencias o en horarios de esos, pues lógicamente hay mucha gente trabajando y hay que pagarlos y hay que destinar unos presupuestos. Entonces, yo qué sé, quiero decir que esto no es la primera vez. Todos los programas cuestan mucho dinero y a veces los fondos públicos, pues bueno. Hombre, en este caso, a mí personalmente me parece un exceso destinar 28 millones de euros a un programa que encima, naturalmente, están a tortas con las audiencias, pero estamos hartos de ver cómo destinamos dinero a la televisión pública para programas que, naturalmente, no verá a nadie. No digo el de Broncano, ¿eh? Ni tengo nada en contra de este comunicador o lo que sea, en absoluto. Tengo en contra que estén sableando nuestros impuestos para pagar estos excesos. Bueno, lo primero que creo que hay que plantearse es para qué está Televisión Española. Esa es una pregunta. ¿Cuáles son sus principios? Se supone que es una televisión para todos. Entonces, el argumento de Vite Quiles cuando entrevista a Broncano de que él está haciendo política es muy acertado porque que tú lo hagas en una televisión privada, bueno, a mí me parece bien, pero es que esa es la televisión de todos, primero. Segundo punto, Bermejo, un programa de televisión como ese no trabaja en 100 personas. Te lo digo yo que he estado trabajando dos años en Telemadrid. En ese programa, con los guionistas, los productores, los dos músicos que hay ahí y luego todo el elenco de cámaras, que hoy en día cada vez está más automatizado y lo sabemos perfectamente, iluminadores, vamos, si llega a las 30 personas estoy tirando por lo alto. Además de que en Televisión Española hay unos excelentes profesionales que tienen unos estupendos estudios que son funcionarios y que saldrían gratis. Pero entonces terminamos con los negocios de las productoras. Ahí voy, ahí voy. Que no es de este gobierno, es de todos los gobiernos. Y respecto al sueldo que se lleva este sujeto, que encima es una mediocridad, porque hay que decirlo así, es absolutamente, va en contra de los principios éticos del propio socialismo, porque están dando el peñazo continuamente con que tiene que haber igualdad. Están hablando de que las futbolistas y los futbolistas tienen que cobrar iguales. Lo mismo. ¿Con qué argumento vas a decir que ese hombre por ese programa de dos horas al día va a cobrar ese pastizal? No, no, no liéis porque tenemos poco tiempo, solo dos horas. Creo que el mundo al rojo ante la situación del escándalo político va a aumentar a cuatro horas diarias. A ver si da tiempo, es una broma. Solo por cerrar, si cobra ese pastizal es porque va a hacer una función para el Partido Socialista. Si no, no se lo bastaría. Hombre, yo sin duda alguna creo que la izquierda en España, además de tener el control absoluto de los medios, excepto medios como este y alguno otro más, que son muy minoritarios en cuanto al número y en cuanto a las posibilidades de distribución de otra información, tienen completamente controlados los medios y los productores de contenido. Todas estas productoras es una manera también en la que ellos consiguen generar contenidos para adoctrinar a la gente desde un medio público. Pero la utilización de televisión española, lamentándolo enormemente, ha sido así siempre, ha estado a disposición. Pero nunca tan descarado, María José, nunca tan descarado. No sé, no. No entremos en estas. Yo fíjate que el Partido Popular, el problema es que ha mantenido lo que tenía el PSOE. Es decir, el Partido Popular, esta derechita cobarde, al final no ha roto con el decir, oye, ¿cuál es el fin que debe tener una televisión pública? Que igual ya hoy en día, dados los medios, no es necesaria, como sí que era necesaria, a lo mejor en los años 50 o 60, pero que ya hoy a lo mejor ya no es necesaria eso, y mantuvo el control por parte de la izquierda de los contenidos. Vamos con Lobato, con la familia del presidente y con la madre que los parió a todos. Es que, claro, nos viene que ni al dedo antes de cambiar de asunto. Quiero recordar, por cierto, que Broncano era el que se reía desde la televisión de Coronavirus OE, y ahí sí, me acabo de acordar, y llevó a la muerte pues a muchas mujeres que se manifestaron aquel 8 de marzo de 2024, también al grito de las potras del gobierno que se pusieron al otro lado de la pancarta. Venga, vamos con Lobato. Lobato ha cantado, esto es más que un aria. Lobato confirma al Supremo que efectivamente fue el gabinete de Sánchez quien filtró el secreto, quien filtró el famoso, el teleberrimo correo del novio de Ayuso, con el que pretendían tirar el gobierno de la presidenta de la Comunidad de Madrid. No queda ninguna duda, ha sido el propio gabinete desde el gabinete de la Moncloa. Bueno, ahora entramos en otra fase de esta telenovela, que es qué va a hacer la jefa del jefe de gabinete de Pedro Sánchez, hoy ministro de Transición de Tecnología, me parece que es López, porque se ve en una situación muy complicada. O se come ella el marrón o confiesa, como por otra parte es obligatorio cuando testifica ante el juez, quién le envió ese documento. Y ahí evidentemente, o sea, ha tenido que ser su jefe superior, el tal López, Óscar López creo que es el nombre, ¿no? Sí, sí, Óscar López. Bueno, yo desde luego creo que esa mujer debe estar muy, muy, tiene que tener mucho, mucho, mucho miedo, porque estás en una situación en un callejón sin salida. Si no canta, pues va a ser imputada, y si lo hace, sale fuera del Partido Socialista. Damos la palabra inmediatamente a Juan de Dios de Avila, a Juan Carlos Bermejo, pero vamos a escuchar a Lobato, que así se manifestaba esta misma mañana. El general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha entregado su móvil y el acta notarial con los mensajes de Pilar Sánchez Acera. En dichos mensajes se encontraba el correo electrónico donde la pareja de la presidenta madrileña reconocía los delitos fiscales por los que se le investigaba. Pues nada, todo contestado, acreditado, me han propuesto si voluntariamente quería poner a disposición el teléfono móvil, he dicho que sí, y nada, van a hacer un volcado análisis, pero bueno, ya sabéis que los socialistas siempre la verdad y la ley por delante. Lobato ha comparecido como testigo tras declarar durante una hora y media, el instructor del caso se ha quedado con el acta notarial. Lo ha dicho con ironía, entiendo, ¿no? También, como antes estábamos hablando desde que empezase el programa, el socialismo parece que es una religión, ¿no? Porque él habla de los socialistas como si fuesen una especie más. Precisamente cuando él está denunciando que el gobierno, que es socialista, ha hecho algo ilegal, le ha pedido que hiciese algo ilegal y es lo que está mostrando son las pruebas de esa ilegalidad. Es decir, que el gobierno, pues bueno, yo creo que es otro cerco adicional en Sánchez y en el fiscal general del Estado, que manifiesta claramente que el Partido Socialista quiere el control absoluto de todas las instituciones y para eso tiene decanes serviles, pues como este, el fiscal Ortiz, o el tigente general, o el torero este que le gusta disfrazarse de militar, pero que es muy cobarde este Marcos, o en todas las instituciones... El de la UME. El de la UME. Todos estos intentan controlar las instituciones gracias a serviles cortesanos que manchan las instituciones, que no son independientes, pero que evidentemente generan ilegalidades. Y precisamente Lobato lo que está demostrando con el email es, oiga, que lo he filtrado a la prensa. Algo que era confidencial, secreto, como es lógico, de los derechos para una persona que esté bajo imputado. Bermejo. Bueno, vamos a los hechos. Él ha enseñado el teléfono y ¿qué se ve ahí? Pues que recibió el email, una foto del email que el novio de Ayuso envió a, en este caso, a la fiscalía antes de que los medios publicaran la noticia o publicaran el documento. Por lo tanto, parece bastante evidente que la filtración se produjo directamente desde la fiscalía hasta el aparato del Partido Socialista. En concreto, al jefe este de gabinete, Oscar López, que yo creo que todavía no era ministro. ¿Por qué al jefe de gabinete? Porque es el que dirige el cotarro a las órdenes de su amo. Y la señora Acera es la persona mandada que le dicen, coge esto y se lo mandas a Lobato. Que además hay que ser muy tontos, más tontos que Pichote, porque vuelvo a decir, o sea, es que soy más tontos que Pichote en el Partido Socialista. O sea, ¿a quién se le ocurre coger y decirle a Lobato que saque eso en el pleno de la asamblea? Corre, saca eso y la dejas ahí como mentirosa. Pero si es que no hace falta dejar a Isabel de mentirosa, si es que ella misma ya se retrata. Ella misma ya se retrata. Ya nos dijo a todos en televisión que era mentira, que su novio no había hecho nada y que era al revés, que era Hacienda la que le debía 600.000 euros a su novio y no al revés. Ya ella mintió. No hace falta que ustedes vayan a recordárselo. Y además, como hay un procedimiento abierto del que va a ser condenado con toda seguridad el novio, porque además se ha declarado culpable, pues ya se retrata ella sola que está defendiendo a un delincuente confeso. Entonces, ¿cómo sois tan tontos de Pichote de coger y obligarle a la Fiscalía a filtrar unos documentos para que luego llegue Lobato y se lo tire en la asamblea? ¿Qué necesidad tenéis de hacer eso y de cometer delitos inútiles, canelos? Estáis dejando a la gente que tiene ideología de izquierda, los estáis dejando por los suelos. Sois una panda de inútiles. Bueno, sois una panda de inútiles y una panda... Y de golfos. Y de juntaletras. Y de golfos. Y de corruptos. Ya está, las cosas claras. Golfos, corruptos, gentuzas. No merecéis nada. Vamos, tenéis que disolveros. Todo el peso ese se tenía que disolver con un azucarillo. Y encima, para uno que tenéis medio decente, les dais todo en la espalda. Gentuzas. Es que fíjate cómo nos está poniendo. Es que estas cosas hay que hablarlas dentro. ¿Qué os creéis? Que yo he estado en un partido y sé lo que pasa dentro. Cuando tú denuncias las cosas dentro, todos te ponen así en la espalda. Y dices, no, es que esto hay que lavarlo dentro. Narices, si es que no queréis lavar nada. Por eso las cosas al final afloran y hay que decirlas fuera, porque sois todos una panda de golfos. Sois la dichosa industria política. Y de ignorantes. Que hoy es viernes y que no se nos escape. Que la junta letras de la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, no se le ocurre decir otra cosa. Que Felipe González fue el primer ministro. Se ha cargado, el primer presidente, perdón. O sea, esta ignorante, esta junta letras, pues resulta que no se ha enterado. Se creía que todo había, que la transición comenzó con Felipe González. Oye, y que tengamos que estar pagando el sueldo a esto. Es que de verdad es indignante. Vale, José, eso necesita un pequeño psicoanálisis. Que está muy claro. Si esta mujer te dice que el primer presidente es Felipe González, es porque en su cabeza el PSOE representa toda la democracia. Para ella no es, exactamente, o sea, es un, es un, un, un reflejo. Sí, joder, tiene un nombre, es un slip freudiano, me sale en inglés. El tallo del preconsciente. Sí, 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 lo que está diciendo es que para ella no existió Adolfo Suárez, evidentemente, un desliz, un desliz. Y realmente que el PSOE es todo la democracia. Para ella todo empieza con Felipe González. Y el problema, Rafa, es que todo tiene que acabar con el PSOE. Es decir, ellos no pueden entender que alguien diferente al Partido Socialista pueda gobernar España. Porque si alguien diferente al Partido Socialista gobierne, significa que no hay democracia. Que no hay democracia. Entonces tienen que acabar con el disidente, de cualquier manera. Así es como funciona su mente. Sus socios de ETA y HVILU también practicaron el cómo acabar con la disidencia. Son socios, hoy en día, en el gobierno. Santos Cerdán se retracta donde dije, digo, digo, Diego, oye, que no se les cae la cara de vergüenza y confirma que el comunicado de Juan Lobato fue consensuado. Juan Lobato estuvo presente en el arranque del Congreso del PSOE. El exsecretario general del PP en Madrid no acudió físicamente, pero el eco de sus declaraciones judiciales llegó al Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se retractó de sus primeras explicaciones del caso Lobato y corroboró que el comunicado de dimisión del hasta ahora líder del PSOE madrileño fue consensuado. Sí, a mí me ha gustado mucho esto de los WhatsApp, seguramente para Bermejo, pues es algo conocido porque ha estado metido en política, pero para los profanos como yo, esas instrucciones que le da la jefa de gabinete al que es el jefe del Partido Socialista Obrero Español en la Comunidad de Madrid diciendo, mira ahora... Pilar Sánchez Acera. Pilar Sánchez Acera. Le sueltas esto y le dices tal cosa a Isabel Díaz Ayuso, o sea, y evidentemente esas instrucciones vienen de este señor de Santos Cerdán, por eso se está retractando, porque ahí se ve realmente que es todo, que la política en sí misma es una conspiración. O sea, hay documentos que se filtran que no deberían haber sido filtrados y luego hay una serie de personas que mueven las piezas del tablero para llevarle a un jaque mate, en este caso a Isabel Díaz Ayuso. Entonces, evidentemente Santos Cerdán, con todo lo que tiene ya en el caso Aldama, se le junta un problema más. Y todo esto cuando estamos en un congreso, bueno, o a las puertas de un congreso extraordinario del PSOE. Bueno, con los cuchillos, con los cuchillos volando. Bueno, hablábamos de Pilar Sánchez Acera, la jefa del gabinete de Óscar López, le dijo a Lobato la imagen con el correo, es potente, se puede sacar la jefa del gabinete del Ministerio de Transformación Digital, que era el cargo que estábamos buscando tú y yo, Rafa Pal de Óscar López. Antes le recuerdo jefa del gabinete de Pedro Sánchez, un detalle que a mí me parece que no tendríamos que pasar por alto. Es todo tan endogámico, ¿verdad? Fue quien le proporcionó a Lobato, el exsecretario ya general de los socialistas madrileños, el correo privado del novio de Ayuso para que lo utilizara en una sesión de control parlamentaria contra la presidenta de Madrid. La imagen del mail es potente, se puede sacar, apunta Sánchez Acera a Lobato, de acuerdo con la conversación mantenida entre ambos a los que ha tenido acceso el debate, que es el medio en el que estoy basando esta información. Pues lo dicho, esto nos acerca un poco a la política de verdad, a cómo funcionan las instrucciones de partido y cómo en realidad lo que hacen esos portavoces es dar un mensaje que viene de arriba. O sea que incluso Lobato, que es un cargo, o era ya, un cargo importante dentro del PSOE, en realidad está siguiendo órdenes y bueno, lo interesante del caso es que ahí se ve en un compromiso ético y este hombre, como ha dicho Bermejo, pues ha tenido una dignidad, un honor y no ha pasado por ese aro, entre otras cosas porque no tiene un pelo de tonto y sabía que se podía buscar un grave problema con la justicia como así se ha demostrado. Así que Lobato, aparentemente, es el perdedor en esta jugada, pero yo creo, bueno y de hecho me consta de gente del PSOE madrileño, bueno que tiene, tenía seguidores, este hombre era valorado en su pueblo, en Soto del Real, de donde comenzó su carrera política como alcalde. Perdona que me ría por lo de Soto del Real. ¿Por qué? ¿Tú qué crees? Pero mira, yo con esto que estás diciendo, Lobato me parece que es una persona todo menos ética, es decir, sabía que estaban cometiendo un delito y es lo que se cubre es que él no cometa el delito, ¿cómo se cubre? Diciendo, oye, esto si no ha salido en ningún sitio, esto es un delito porque está bajo secreto, esto no se puede comunicar. Le dicen, no, no, es que ha sido filtrado a la prensa. Entonces ya si ha sido filtrado a la prensa, entonces él lo puede utilizar. Oiga, yo sí sé que hay algo que no se debe de utilizar porque está bajo secreto, yo no lo utilizo. Que el periódico, el público que forma parte de esa máquina de hacer fango, clarísimamente, de mentir, de amenazar, de intentar acabar con la disidencia. Era el plural. El plural, pero bueno, el público también. Lo mismo me da que me da lo mismo, ¿verdad? Efectivamente, empieza con P igual que el adjetivo calificativo que utilizan estos, el pueblo español hablando de Pedro Sánchez, pero es que utilizan todos la P, por algo será. Y además luego es que van también, o sea, Ábalos lo practica, además. O sea, es una cosa curiosa. La P les gusta mucho. El PSOE también lo tiene. O sea, es una cosa atractiva en ellos. Pero no me parece una persona ética. Está utilizando, él se ha cubierto para que penalmente no le puedan decir que le está utilizando algo bajo secreto, que es confidencial. Pero sabiendo que no es ético, que no es moral, él, una vez que lo publica este medio de hacer fango, entonces él lo utiliza. Bueno, no es una persona ética. Es decir, está fenomenalmente que haya dimitido. Es más, yo creo que se debe dedicar a sus negocios o a su profesión. Y oye, bienvenido. No, no estoy de acuerdo. Mira, la cronología es la siguiente. Esto él lo recibe, no sé, hace un mes y pico. ¿Cuándo fue esto? Yo malo. Ya me he perdido. Marzo, Marzo. Ya me he perdido. Hace un montón. Marzo. Y hace esas preguntas. Pero bueno, parece que se queda satisfecho con la respuesta. Porque no hace nada. Lo que hace es ir al pleno y monta el pollo. No, pero al notario. Pero espera, pero espera. Él usa eso en el pleno. Porque él se queda convencido de que es una noticia que ha llegado a través de los medios. Porque se lo ha dicho su compañera, con la que supongo que hasta ese día no se llevaría muy mal del todo. ¿Me explico? Esto pasa por no contrastar las cosas, con la cantidad de pasta que cobran los tíos y ni siquiera contrastan. ¿Qué pasa? Que pasan los meses y resulta que empiezan a investigar al fiscal general del Estado por posible revelación de secretos. Pasan unos días más y resulta que le imputan al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos. Pasan los días y este hombre dice, hostia, esto que pasó hace unos meses que me habían dicho que era todo super guay. De los medios, se está entranciando. Y en el momento en que empiezan a mirar teléfonos van a ver que a mí me han mandado un WhatsApp con esto y no sé qué y me van a acusar a mí, vamos, y los del PP me van a acusar a mí de haber filtrao eso porque hay pruebas de que yo lo dije ese día en el pero no sé qué. Entonces él coge, hace unos días, lo ha hecho, y se fue al notario a dar fe de que le habían mandado eso, porque es dar fe de que ha ocurrido esto, para que un tercero lo dice. Tenía más miedo que siete viejas. Por si acaso, como en paralelo, se acerca el Congreso y ya le tenían puesta la silla a otro, porque lo iban a destituir ahora en pasado mañana, hoy, ¿no? Se ha empezado el Congreso. Ahora mismo le estarían destituyendo, ¿no? Lo mismo que van a hacer probablemente con ese otro de Castilla-León, ¿no? Ese que quería hacer las primarias y no le dejaron, ¿no? Tudanca, ¿no? Creo que se llama. Entonces, como él ya veía que le iban a no sé qué, pues entonces él mismo filtró esta información y se puso a declarar en los medios. Lo hizo en Onda Cero. Esta misma semana, creo, a primeros de semana, se plantó, llamó al Sina y le dijo, te voy a contar esto, y lo contó. Pero insisto, la cronología es esta. Otras cosas que contó los mensajes de Lobato, que implicaban a Moncloa en las filtraciones, decía, parece que me la da la Fiscalía. Luis María Pardo, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por tenerme aquí. Todo lo contrario, sé que tienes una agenda hasta arriba y no te dejamos ni un viernes por la noche. Eso sí que lo lamento. Adelante, Luis María. Es que tal y como está el patio, de verdad, como no hay tiempo ni de respirar. Él mismo dice, parece que me lo da la Fiscalía, ahora hablaremos también de García Ortiz, que planta al Senado. Esto es increíble, se pasa en la justicia por el forro, todos. Bueno, lo de Lobato, estaba escuchando yo a los contertulios, es que hace falta un reinicio moral. Esta es la clave. El reinicio moral de una persona que se ve como presuntamente está observando, analizando de que se puede estar cometiendo un delito y tiene dudas de lo que esté pasando, y en vez de denunciarlo, pues ahora se ha sabido que se ha ido a un notario o que se va a una radio y al final acaba declarando en la justicia, justicia que además está investigando a un fiscal general del Estado que no ha dimitido. Esto es gravísimo. En cualquier democracia que fuera, que no fuera España, estuvieran sucediendo estas cosas, nos llevaríamos las manos a la cabeza. ¿Qué está haciendo Lobato ahora? Bueno, al parecer, en el día de hoy ha entregado su teléfono al Tribunal Supremo para corroborar que aquello que dice es verdad y la cronología de los horarios. Ahora bien, ahora bien, aquí está imputado el fiscal general del Estado, pero si en el delito de revelación de secretos ha habido otros partícipes que han hecho posible el delito de revelación, son partícipes y tienen que ser llamados a la instrucción en calidad de investigados para depurar sus responsabilidades penales que pudiera haber. Y si es cierto de que esto proviene de gabinete, presidencia, el ministerio de la presidencia o lo que fuera, creo que en las próximas semanas, si no días, podemos, o sea, no sería aventurado decir de que va a haber más imputaciones y no solo se va a quedar en el fiscal, porque al parecer estamos ante una trama más grande de lo que nos podríamos haber imaginado con el fin de dañar al novio de Ayuso, pero sobre todo con el fin de desprestigiar una profesión como es la del abogado, que a veces, en situaciones comunes en los juzgados, se pactan con los fiscales sentencias de conformidad, pero que el fiscal no va publicando por ahí tus e-mails ni tus llamadas. Claro. Entonces, es que es, o sea, a ver si puedo transmitir yo esto, o sea, el sistema se ha quebrado, porque si una persona que tiene un abogado, busca una defensa, llega a un acuerdo con un fiscal y el fiscal publica sus correos electrónicos, el Estado no existe, o sea, ya no existe más. Entonces, esto es gravísimo, porque además la utilización que se ha hecho ha sido con fines de dañar la imagen, en este caso del novio, poniendo por encima los intereses partidistas y políticos al Estado de Derecho. Por eso está apersonado también el Colegio de Abogados de Madrid, y por eso también está apersonado lo que es la abogacía, porque es que ha roto todo, ha roto todas las reglas para el uso partidista. O sea, pero sumando a los hilos que hay, es decir, es que ha salido una señora esta mañana diciendo que llevaba bolsas a la sede de un partido. Hoy lo vamos a escuchar en el programa. Bolsas de T, claro. Hoy lo vamos a escuchar, vamos a escuchar a esa persona decir claramente, frente a The Objective, creo que es el medio, a la cámara, The Objective, efectivamente, deletrear, que estaba llevando, o sea, bolsas cargadas de dinero. Es que se te cae, es que se cae todo. Entonces, sale una señora diciendo, oye, me llamo Carmen Pano y he llevado bolsas, ¿verdad? Lo vamos a ver. ¿De verdad? O sea, la gente que nos está viendo ahora mismo en el mundo al rojo. ¿Qué más tiene que pasar en este país? Un fiscal general del Estado imputado, la mujer imputada, el hermano imputado, el otro que se lo quitan de en medio porque ha hecho tal, pero qué nivel de obscenidad estamos viviendo. O sea, ¿cómo puede ser todo tan sordido? Otra que te dice que lleva con las bolsas, entra allí, llama, pi, hola, mira, que soy la de las bolsas. Sube a la segunda planta, sube en el acceso, le da la... Oye, que soy Carmen, toma las bolsas, adiós. Mira, ¿de verdad? ¿España se merece esto? O sea, yo creo que ha llegado un punto de nivel de corrupción en este país que no todo se puede soportar. Y encima tenemos un presidente que se chotea de la ciudadana y dice, tres años, tres y los que quedan. Acuérdate que lo ha dicho hace unas horas, tres y los que quedan. Pero, Luis María Pardo... Bueno, yo lo sigo repitiendo. A ver, a ver, si en España puede haber un juez del Tribunal Supremo que imputa a un presidente el gobierno en activo, juez que ha sido nombrado por un consejo, nombrado por los dos partidos principales de España, PP y PSOE. Pues vamos a verlo, pero como bien dice Luis María Pardo, es la pregunta, verdad, que resuena en España. ¿Qué más hace falta? Una gestión criminal que ha llevado a la muerte, que no se nos olvide, a cientos de valencianos. Una parte de esos doscientos y pico, que yo naturalmente no me creo las cifras que da el gobierno, pero ni dormida, vamos. En cualquier caso, una parte muy importante ha muerto por la gestión criminal de un gobierno, por la gestión criminal de Pedro Sánchez. Ni siquiera es por tontería, ni siquiera es porque sea tonto, es que es malo, porque naturalmente esa gestión pedía rédito político y se encontró con el tonto Coria de Mazón presidiendo la Generalitat en lugar de estar recogiendo frutilla que nos hubiera venido a todos muchísimo mejor y aquí está el desastre. Una cosa es la corrupción y otra cosa, muchísimo más grave, es haber llevado a la muerte a los españoles. Por cierto, los que pagan impuestos para pagar a esta panda de miserables. Luis María Pardo, vamos a seguir esperando y siempre que te veo hago la misma pregunta. Cabe la desobediencia ante una situación tan absolutamente calamitosa de un gobierno que además se chotea, no puedo estar más de acuerdo de todos y de cada uno de nosotros. Cabe la desobediencia, cabe la fuerza de la sociedad civil. No lo olviden. Gracias, querido Luis María Pardo, que descanses el fin de semana porque la semana que viene más. Esto ya es cada segundo. O sea, el Mundo al Rojo se va a tener que emitir por la mañana, por la tarde y por la noche porque los casos de corrupción que hay llegan a tal punto que es que no da abasto. Me has quitado la idea porque he comentado al inicio del programa. Digo, el Mundo al Rojo va a doblar a cuatro horas a ver si nos da tiempo. Digo, es broma, pero esperen. Hay que hacer especiales, hay que hacer especiales los fines de semana ya. Estoy de acuerdo contigo. Un abrazo, querido. Un besazo. Muy buenas noches. Gracias. Y de esta guisa, el imputado fiscal general, porque claro, lo tiene todo el gobierno de Pedro Sánchez, pues ha plantado al Senado a pesar de que hasta donde se fue el quien propuso la fecha para dar cuentas sobre su gestión. Bueno, pues es un signo de soberbia, ¿no? Desde luego que una institución tan importante del Estado como la Fiscalía General plantea a una de las cámaras de los representantes políticos, indica bastante el desprecio que tiene este sujeto por la voluntad popular. Y bueno, por otro lado, el miedo. Porque la soberbia está ligada al miedo en este sentido porque esa altalería que muestra cada vez que aparece en la televisión, pues se le pasaría cuando se encuentra con señores que, bueno, legítimamente elegidos por los ciudadanos que no le tienen por qué guardar ningún respeto y le pueden poner en las preguntas que deberían estar haciendo gran parte de esos periodistas apesebrados que llenan los medios de comunicación. Hacemos un altito en el camino, volvemos con los ciudadanos de Valencia, están emitiendo ese SOS, están denunciando que un mes después no llegan, no han llegado las ayudas, las ayudas que pagamos nosotros, con las que el Partido Socialista se las gasta en pes, que diría Juan de Dios de Ávila, les gustaría perder un par de kilitos de más, tenemos muchas más cosas que contarles en este bloque. Volver, si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo. Fíjense que en tan solo dos días podrán bajar de peso, gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, tampoco vas a pasar hambre, ¿por qué? Pues porque es el Pack Express el que se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro, Naturhaus, más cercano. Regresamos, enseguida no se muevan, no saben lo que tenemos para compartir con todos ustedes. ¡Gracias! ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban, Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso, gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.